Sí esperábamos que el número final de la inflación iba a ser el tercero más alto de los últimos 30 años o el más alto sacando las dos hiperinflaciones. Lo cual realmente se está hablando de justamente el nivel de gravedad que estamos teniendo en términos inflacionarios y que de este gobierno nuevo, porque justamente ese más del 50% de inflación del año 2019 se va a trasladar y se traslada con un inercio importante en los precios, en la formación de precios de que habrá el 2020. También enero está siendo un mes inflacionario y justamente es una bomba difícil de desarmar. ¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron? ¿Los rubros que más aumentaron? Bueno, en el mes de diciembre el rubro que más aumentó es comunicación, pero lo que llama la atención, bueno no es que llama la atención, pero sí que nos alarma los aumentos que hubo en salud. Y también un rubro que aumentó mucho no fue de los que más aumentó, pero que aumentó por encima del promedio y es algo que es realmente grave, es alimento. Alimento es un rubro que es el más del 50%, el alimento es un 57% anual. Con lo cual la inflación de alimentos es la inflación de los pobres, porque los sectores más humildes gastan la mayor parte de su ingreso en alimentos. Eva, recién decías que enero empezó con una inflación también alta. ¿Qué se espera para este año? Y también los analistas estamos esperando una inflación similar a la inflación del mes de diciembre. A pesar de que hay muchos precios que están, justamente que están congelados, por ejemplo, en estas listas congeladas, en salud se hizo una retrotracción, perdón, difícil la palabra, de los precios de un 9%. Después está la NASA congelada, esto tiene un impacto en todos los precios. A pesar de eso, sin embargo, los precios de los productos no regulados, como decía, alimentos, alimentarias, etcétera, todos los productos que no son regulados, están aumentando mucho. Por eso es tan importante que funcione un programa como Precios Cuidados. Estás mencionando distintas políticas que está implementando el Gobierno Nacional. Políticas que muchas duran entre 120 y 180 días. ¿Qué pasa después, no? Hay dos posibilidades. Una es que se llegue a un proceso de ajuste donde el salario recupere lo suficiente como para que después del aumento que se pueda llegar a dar, sea un aumento moderado. La otra posibilidad es que si durante estos meses los precios de las cosas que no están reguladas siguen aumentando a un ritmo demasiado frenético, demasiado fuerte, después de 180 días los precios de los regulados tengan que pegar un salto tan grande que termine generando nuevamente una espiral inflacionaria. Esperamos que eso no pase, ¿no? También acá no es solamente lo que se pueda llegar a lograr con instrumentos económicos. También es muy importante lo que se pueda lograr con instrumentos políticos, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con las paritarias? Bueno, también es un sector, es también uno de los sectores donde políticamente lo importante es ir moviéndose a un proceso de recuperación de los ingresos, pero paulatino. Que si uno dice, bueno, quiero recuperar todo lo que este salario perdió en estos cuatro años, que es realmente mucho, ¿sí? Y todos los goleños pretenden recuperar lo que perdieron de inflación, más alguna inflación proyectada y quieren hacer un aumento de salario del 50%, eso va a ser trasladado automáticamente a precios porque las empresas no tienen resto como para pagar eso a costa de aumento de productividad, a costa de aumento de ganancias. Por eso es importante que todos los sectores se muevan de manera coordinada.